Es momento de resumir la serie de Acolid de Star Wars, la cual es también dada cronológicamente 100 años antes del episodio 1 La Amenaza Fantasma, convirtiéndose así en el proyecto más antiguo, remoto, primitivo o llámenle como quieran de la franquicia hasta el momento, época a la cual se le conoce como la Era de la Alta República, así que que la fuerza nos acompañe. Que la fuerza nos acompañe. Todo empieza con un texto diciéndonos que un siglo antes del surgimiento del imperio, mientras la galaxia vivía una época muy pacífica, unos seres muy poderosos por su parte aprendían a usar la fuerza en las zonas más recónditas de la galaxia, entre ellos una minita llamada Mayan Iseya quien está sedienta de venganza contra los Jedi, así que decide salir del anonimato yendo a una cantina en búsqueda de la maestra Indara para romperle su mami, desgraciada la cual usa la moral de los Jedi en su contra e intenta asesinar a un inocente para distraerla para así poder apuñalarla en el corazao. Más vale que te calmes, maldito asesino. Y de ahí nos vamos al espacio con otra minita que muchos podrían creer que es exactamente la misma o sea May, pero extrañamente no es así ya que sus amigos la llaman Noshia Aniseya, quien trabaja como mecánica en una nave de la Federación de Comercio, lugar en el cual recibe la visita del caballero Jedi llamado Jor Van Dar, quien la interroga recordándole que toda su aldea fue masacrada cuando era una niña, razón por la cual el maestro solo la reclutó en la orden donde la entrenaron hasta convertirse en una Jedi. El problema es que la asesina de la maestra Indara coincide a la perfección con sus características físicas, y como uno de los testigos asegura que si fue ella la capturan y la llevan al planeta Kurskant, así que de ahí nos vamos al templo Jedi donde mientras el maestro solo entrenaba unos mogosos, recibe la noticia de que la nave que transportaba a Osha sufrió un escape por parte de otros criminales que iban a bordo y cayó en el planeta Karlak, así que solicita la ayuda de la padawan Jek y Lonnie se dirigen hacia allá, lugar en el cual Osha tiene una visión que revela que Mei es nada más y nada menos que su hermana gemela, lo cual explica por qué hay dos de estas tarugas físicamente idénticas, solo que al esta visión revelarle que hay algo muy oscuro en Mei, es interrumpida por Sol, Jordi y Jek y quienes la salvan de una caída mortal, capítulo el cual termina con Mei visitando a un ser misterioso que está empuñando un sable de luz color rojo. Bienvenidos al mundo jurásico. El capítulo 2 empieza con Mei ahora intentando asesinar al maestro Torbin pero no puede ni tocarlo, ataque el cual también fue reportado a los Jedi con la misma descripción física de Osha, solo que como la morra está en la misma nave del maestro Sol, ahora sí ya no hay duda de que ella no fue la asesina sino su hermana gemela Mei, así que rápidamente emprende en rumbo hacia el planeta Olega, lugar en el cual Mei lleva a cabo un segundo intento para asesinarlo, pero esta vez llevándole un veneno creado por un contrabandista pedorro llamado Kimir diciéndole que tiene dos opciones, o revela sus crímenes públicamente o toma el veneno, y seguramente el cerdo cometió un gran crimen ya que sin dudarlo se los zambute, así que a nuestros protas llegar a la escena del crimen, Jeki también conocida en otros universos como X-23, tiene la brillante idea de que Osha se haga pasar por Mei para hablar con Kimir, plan el cual sale a la perfección ya que descubren tanto que Mei tiene un maestro que le está entrenando, como que quiere vengarse de cuatro Jedi que estuvieron presentes el día en que su aldea y su familia fueron masacrados, de los cuales lleva dos y solamente le faltan que el Naka y el maestro Sol, por lo cual Sol se aprieta los calzones y espera su llegada para enfrentarla, el problema es que al usar la fuerza para entrar en su mente descubre que ni siquiera ella sabe la identidad de su maestro, y para acabarla de joder en su intento de escape Mei se lleva la gran sorpresa de que su hermana Osha sigue viva pero no está de su lado, así que su compa Kimir le ofrece llevarla al planeta Kofar donde vive Kelnaka, quien resulta ser un Wookiee cual Chewbacca. ¿Quién es la más bella monstrua que hay en Monstruópolis? ¿Y qué crees que dije? ¿Qué dijiste? Tu mamá. El capítulo 3 empieza con un flashback hace 16 años en el pasado en el planeta Rendo, donde dos brujas llamadas Aniseya y Koril preparan a sus hijas Osha y Mei para llevar a cabo su ceremonia de ascensión, brujas las cuales mencionan que hace años fueron exiliadas de su hogar ya que consideraban que su poder era muy oscuro, pero ese exilio las llevó a ser bendecidas con el regalo de la vida, dando a entender que engendraron a estas dos tarugas a través de la fuerza, ceremonia la cual se lleva a cabo con éxito en el caso de Mei, pero cuando era el turno de Osha, ¡Pum! Un grupo de cuatro Jedi conformados por la maestra Indara, el maestro Sol Kelnaka y el padawan Torbin, llegan de la nada e interrumpen la ceremonia diciendo que la república considera un delito entrenar a niños, por lo que solicitan el permiso de sus madres para entrenarlas en la orden Jedi, ¡Pum! Como a su vez los Jedi no reclutan a cualquier animal solo porque sí, sino primero deben pasar una prueba para demostrar su conexión con la fuerza, las brujas tienen la brillante idea de pedirle a sus hijas que fallen la prueba a propósito para que no se las lleven, el problema es que no contaban con que el maestro Sol es más inteligente que ellas, así que al darse cuenta de que Osha está fallando a propósito, en vez de decirle que se equivocó al intentar acertar estas figuras, más bien le dice que acertó, lo cual provoca que Osha se moleste pero por lo tanto se termina delatando, ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería. Solo que a la mocosa darse cuenta de que los Jedi son buenas personas, con todo el dolor de su corazón le pide a su mamá a Nisein dejarla ir con ellos, doña la cual acepta pero quien dice no ni mergas es su hermana Mei, en con tal de no dejar ir a su hermana decide incendiar su habitación para que muera, cual novia tóxica que dice o eres mío o no eres de nadie, incendio el cual se le va de las manos ya que provoca la explosión de un generador, explosión la cual mata al instante a todo su aquelarre entre ellas sus dos mamás, y para acabarla de joder cuando solo quedaban Mei y Osha, se cae el puente donde estaban paradas aparentemente matando a Mei, mientras que cuando Osha estaba a punto de darlas es rescatada a tiempo por el maestro Sol, quien la lleva a Kurskan para entrenarla como su padawan, mientras que Mei por su parte resulta seguir viva pero ahora más sola que un perro. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. El capítulo 4 empieza con el maestro Sol teniendo la brillante idea de usar a Mei como carnada para dar con el paradero de su maestro, sigue rápidamente comanda a un equipo de Jedi para interceptarla en el planeta Kofar, ya que sabe que su próxima víctima será el Jedi Kellnaka, y vaya que tenía razón ya que la morra se adentra a un bosque con ayuda de Kimir intentando dar con él, solo que al en el camino Mei reflexionar que para este punto ya es lo suficientemente poderosa como para ya no tener miedo de que su maestro la asesine, decide renunciar al camino, Sid le tiende una trampa a Kimir, y escapa rumbo a los brazos de su hermana Osha para vivir felices por siempre, pero en eso, ¡pum! En el camino se encuentra con la cabaña de Kellnaka, quien resulta estar más frío que una kawama con tremendo sablazo láser en la panzota, lo cual hace darse cuenta de que ya es tarde y su maestro ya está aquí. Y en eso, ¡santa madre! ¡Ahorita vemos qué pedo! De forma súper imponente su maestro se posiciona a espaldas de Osha y desenfunta su sable rojo, a lo cual el resto de Jedi responden también empuñando los suyos, solo que el ser oscuro rápidamente usa la fuerza para mandar a Osha a la burger, mientras que en cuanto al resto de Jedi los hace volar cual si fueran simples pelotudos. ¡Chale, me humilló! El capítulo 5 empieza con el ser oscuro llevando a cabo una masacre brutal de Jedi, tanto porque es tremenda pistola con el sable láser, como porque tiene un casco y una armadura hechos de mineral cortosis, o sea, uno de los metales más fuertes de la galaxia que repliega los sables láser al contacto momentáneamente, así que sin mucho esfuerzo deja totalmente knockout al maestro Sol, y luego va atrás May para vengarse de ella por su traición, solo que cuando estaba a punto de darle matatena, llega en su rescate a Yiki para enseñarle quién manda y romper su casco pedorro, cuando de repente... El desgraciado de la nada saca un segundo sable de luz y la perfora tres veces, revelando que bajo la máscara todo este tiempo estaba el mismísimo Kimir, quien toma a May como rehén para obligar al maestro Sol a desarmarse, y por último le dice que como ahora su secreto de ser un Sith ha sido descubierto, tendrá que asesinarlos a todos, víctimas entre las cuales está Jorda quien le rompe cruelmente el cuello, por lo cual Sol lleno de furia se agarra a puño limpio con él, hasta el punto en que lo hace su perra y está a punto de degollarlo. El problema es que la taruga de Osha le dice que los Jedi no atacan a personas desarmadas, pero sí decide usar a las criaturas del bosque a su favor pegándole en la espalda a su droide de reparación Pip, para que así su luz atraiga a unos umbramots con la esperanza de que lo manden con San Pedro. Momento el cual es aprovechado por May para intentar convencer a Osha de que se una a ella contra los Jedi, solo que al negarse no le queda de otra más que noquearla, robar el sable de Yor, cortar un mechón de su cabello y robar su ropa para hacerse pasar por ella, plan el cual sale a la perfección ya que el maestro Sol no se da cuenta que es una impostora, por lo que se sube a bordo de su nave para regresar al templo Jedi junto a él, mientras que Kimir por su parte encuentra a Osha toda desguañingada y se hace cargo de ella, y de ahí nos vamos al capítulo 6, el cual empieza precisamente con Osha despertando en la cueva de un planeta desconocido ya totalmente atendida de sus heridas, y le pregunta a Kimir por qué la salvó y por qué la tiene como prisionera, a lo cual el cerdo le responde que es libre de irse cuando quiera e incluso puede robar su nave, pero que antes de hacerlo es de vital importancia que sepa que los métodos Jedi para acceder a la fuerza no son los únicos, sino también se puede acceder a ellos a través de sentimientos como la ira, miedo y deseo, pero como era de esperarse Osha le dice que a ella no la va a corromper tan fácil como a su hermana, y de ahí nos vamos con el maestro Sol, inútil el cual mientras le reporta al alto consejo Jedi que todo su equipo valió barriga, intenta ser asesinado por May pero este no tarda mucho en descubrirlo y la inmoviliza, lo cual por un lado provoca que la maestra de Ernestra mande inmediatamente a un equipo de rescate por ellos al planeta Kofar, encontrándose en el camino con los cadáveres de los caídos de forma super creepy, solo que al examinarlos extrañamente esto los hace creer que el maestro Sol pudo haber sido el asesino, y de regreso con Kimir, este le dice a Osha que si en verdad tiene las bolas lo mate, lo cual la hace sentir llena de furia y venganza por la muerte de sus amigos y está a punto de darle matatena, a lo cual Kimir le responde que esos sentimientos son precisamente la razón por la cual los Jedi lo expulsaron de la orden, y por último termina con tremenda frase diciendo que al igual que ella él también ya lo perdió todo, pero cuando lo pierdes todo por fin eres libre, pero a su vez le confiesa que se equivocó con May, ya que creyó que más allá de la venganza ella quería poder y resultó que no fue así, mientras que él por su parte anhela el poder de dos y no descansará hasta conseguirlo, diálogos los cuales hacen dudar a Osha de sí misma, y se siente tentada a usar su casco de metal cortosis, y de ahí nos vamos al capítulo 7, el cual está ambientado exactamente en el mismo flashback del episodio 3 pero esta vez desde la perspectiva de los Jedi, quienes mientras investigaban una fluctuación en el planeta Rendo, o sea una concentración de la energía de la fuerza en una ubicación específica, Sol presencia con sus propios ojos la ceremonia de ascensión de las mocosas Osha y May, por lo cual irrumpen a su fortaleza para solicitar a sus madres ser entrenadas por la orden Jedi, quienes en un principio dicen no ni mergas entrando en la mente del Padawan Torrin para obligarlos a alargarse, pero como Osha le pide permiso a su mami para ir con ellos le permite hacer las pruebas, pruebas en las cuales descubren que en su sangre tiene una cantidad de midi-glorias muy alta, pero lo peor de todo es que sus muestras genéticas son exactamente iguales que las de May cual si fueran clones, por lo cual los Jedi llegan a la conclusión de que las crearon artificialmente a través de una fluctuación de la fuerza, solo que al Torrin desobedecer a órdenes e ir por las escuenclas para ser llevadas inmediatamente ante el Consejo Jedi, Aniseya intenta impedirlo transformándose en humo negro para ir en rescate de sus hijas, transformación la cual provoca que Sol se sienta amenazado y se la meta bien sabroso frente a los ojos de May, así que Coril Furiosa intenta cobrar venganza por la muerte de su amada, mientras que el resto de brujas por su parte entran en la mente de que el naca para volverlo en contra de sus panas, Wookie el cual le mete la tunda de su vida a Torrin y está a punto de mandar a Sol con San Pedro, que no de repente... La maestra Intara llega en su rescate y lo libera del control mental de paso dejando inconscientes a las brujas, las cuales sucumben ante la explosión del generador provocado por el incendio a manos de May, y para acabarla de joder, cuando se rompe el puente por el que intentaban escapar Osha y May, Sol usa la fuerza para intentar salvarla solo que al ser demasiado peso, con todo el dolor de su corazón se ve forzado a sacrificar a May para que Osha pueda vivir, y luego sigue el consejo de Intara de aprovechar que Osha no recuerda nada de lo que sucedió, para omitir la parte en que él asesinó a su mamá y que todo fue culpa de May. ¡Lo sabía! ¡Nos engañó! El capítulo 8 y final empieza con Osha teniendo una visión del futuro a través del casco de Kimir, en la cual el maestro solo es asesinado cruelmente por su hermana May en el planeta Brendok, o sea su hogar que fue el lugar donde comenzó todo, así que Kimir acepta llevarla en su nave pero con una condición, la cual es que si él los encuentra primero les dará matatena, pelotudos los cuales al despegar son observados por El mismísimo Dark Plegis, o sea el maestro de Dark Sirius, quien en su obsesión por encontrar la inmortalidad intentó alterar las midiglorias a través de la fuerza y la ciencia, pero más tarde fue asesinado por su propio aprendiz para quedarse con todo ese poder para sí mismo, y de ahí nos vamos con May, murra la cual logra liberarse del arresto de Sol y escapa en una nave, persecución la cual los lleva a aterrizar en el planeta Brendok, por lo que ahora nuestros cuatro protagonistas están exactamente en el mismo lugar, así que mientras Sol y Kimir se sacan el sable para jugar a los espadazos, May por su parte intenta convencer a Osha de que Sol fue quien asesinó a su mamá, y está 100% segura de ello ya que lo vio con sus propios ojos, solo que mientras esto sucedía, el senador Rajencore visita a la maestra Bernestra para decirle que ya está hasta la mother de los Jedi, a quienes considera una secta disfrazada de religión que cree poder controlarlo incontrolable, pero el problema más grande es que cuando uno de ellos se salga de control nadie podrá detenerlo, y por ello deberá informar su incompetencia al senado y a la república, así que Fiona zurrada de los calzones reúne a un grupo de Jedi y se dirige a Brendok para ver qué concha está pasando, planeta en el cual Sol logra romper el sable de Kimir y amenaza con matarlo, pero en eso, May llega en su rescate y lo desarma, a quien amenaza con confesar la verdad de que él fue quien asesinó a su mamá, solo que al Sol confesar que sí lo hizo, pero debido a que tanto ella como Osha fueron creadas a través de la fuerza, acto el cual los Jedi lo consideran muy peligroso y por lo tanto debía impedir que su mamá lo siguiera haciendo, pues es escuchada por Osha lo cual la llena de furia y decepción, por lo que no duda en usar la fuerza para ahorcarlo hasta dejarlo más frío que una kawama, asesinato el cual la corrompe por completo llevándola al lado oscuro, quien acepta ser entrenada por Kimir pero con la condición de que éste deje libre a su hermana May, boludo el cual acepta pero borrándole por completo la memoria a May para evitar que suelte la sopa si algún día llega a ser capturada por los Jedi, Jedi los cuales efectivamente minutos más tarde llegan a la escena del crimen, donde por un lado encuentran a May, la arrestan y la llevan al alto consejo, y por el otro Bernestra usa su psicometría para analizar el cadáver de Sol, poder el cual ya hemos visto múltiples veces que te da la capacidad de revivir un evento del pasado a través de la fuerza, por lo que ya una vez sabiendo todo lo que han visto los ojos de Sol, la desgraciada infeliz le pide perdón a su cadáver ya que con tal de que el senado no disuelva al consejo Jedi, manipula la información culpando a Sol tanto de la masacre de brujas, como de la muerte de estos tres Jedi para evitar que su secreto saliera a la luz, solo que como Sol no pudo lidiar con la culpa terminó suicidándose, luego le pide a May ayudarle a encontrar a su aprendiz que sucumbió ante el lado oscuro, o sea refiriéndose a Kimir, y por último se reúne con su maestro ya que tiene algo muy importante que decirle, maestro el cual es nada más y nada menos que Yoda por lo que se viene tremenda segunda temporada de esta serie, Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí, como de los comentarios que calificación le das a esta serie del 1 al 10, recuerden que pueden seguirme en Instagram donde subo tarugada y media, Y saludos para Sinterón, Víctor Pena, Black Brother, UserSG, RyderBen, Bilu78, AJ Play que dice, Giler yo también tengo esa camiseta de John Cena, Ya lo sé, te digo porque lo sé, estamos conectados, Y Nachito que dice, Cada que Giler sube un video comienza la diversión, Llegó la diversión, Muchas gracias amigos, Así que ya saben, Manténganse fuertes, Soñen en grande, Rafa la duro, Y nos vemos en la próxima, ¡Suscríbete al canal!